Música Buenas noches. Esta noche quiero compartir con ustedes la experiencia de estudios que realizamos sobre el virus de papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública. Es el tercer cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Y el 85% de estos casos de cáncer se dan en países en vías de desarrollo como el nuestro, que son los que están indicados en un color rojo oscuro en el mapa. Paraguay es el sexto país con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en América Latina y el Caribe. Tenemos 1,022 casos detectados al año, con 439 muertes. Eso es más de una muerte por día. El virus de papiloma humano es el agente causal de este cáncer. Es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Una de cada dos mujeres en el transcurso de su vida adquiere esta infección. La buena noticia es que el 90% de estas mujeres elimina la infección espontáneamente. Es como tener un refrío. Todas aquí alguna vez tuvieron un refrío y se curaron sin complicaciones. El problema es que 10% de estas mujeres no es capaz de eliminar la infección. Y esta infección en el transcurso de meses causa lesiones leves, que son conocidas como lesiones de bajo grado. Ahora, en el transcurso de años, va causando ya lesiones más severas, que son conocidas como lesiones de alto grado y que puede desarrollarse hasta un carcinoma in situ. Aproximadamente a los 10 años se produce el cáncer de cuello uterino invasivo con metástasis que ya es muy difícil de tratar. Entonces, las mujeres tienen un intervalo de tiempo grande para realizarse los controles y detectar a tiempo estas lesiones y evitar así el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Es por eso que este cáncer es considerable como un cáncer curable. Hay factores que llevan a desarrollar este cáncer. Uno de los más importantes es el tipo viral. Existen 13 de 40 tipos de HPV que infectan la mucosa del cuello uterino que son conocidos como de alto riesgo oncogénico. ¿Por qué? Porque estos tipos tienen mayor probabilidad de persistir a lo largo del tiempo y llevar al desarrollo de lesiones y cáncer. Es un factor necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen esta infección a veces sienten miedo y dicen ¡Ay! Voy a desarrollar cáncer de cuello uterino. Y no es así. La mayoría puede eliminar esa infección como dijimos antes. Pero es necesario realizar un seguimiento para detectar ese grupo de riesgo que tienen las infecciones persistentes. Y hay cofactores de riesgo que pueden duplicar, triplicar o más el riesgo de desarrollar cáncer. Entre esos factores tenemos un alto número de parejas sexuales, una edad temprana de relaciones sexuales, alto número de hijos, fumar por muchos años, no solo predispone al cáncer de pulmón, sino también al cáncer de cuello uterino, presencia de co-infecciones en mujeres positivas para el virus de papiloma como clamidia trachomatis, el virus de herpes. Eso predispone a una infección persistente. Por eso es necesario tratar estas co-infecciones. La inmunosupresión. Por ejemplo, mujeres que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana tienen una inmunosupresión que les dificulta eliminar estas infecciones de virus de papiloma humano. Y también el consumo por muchos años de anticonceptivos orales. Ahí viene una pregunta. Por todo lo que dijimos, y siendo este un cáncer curable, ¿por qué en Paraguay detectamos más de una muerte por día? Existen diversos factores. Uno de ellos es la falta de sintomatología. En uno de los estudios que desarrollamos, estaba al lado de una ginecóloga. Entró una paciente de 60 años con su hija. Y su hija refirió que ella no se había realizado estudios anteriores, pero que sentía molestias en la parte íntima. Entonces le ofrecimos realizarse una prueba de detección del virus de papiloma humano. La ginecóloga pasó a examinarle a esta mujer y se visualizaron lesiones ya muy avanzadas, con sospecha de cáncer de cuello uterino. Entonces me puse a pensar, ¿cómo es posible que una mujer ya tenga una lesión así de avanzada y nunca se haya dado cuenta de eso? Y eso es posible porque este es un cáncer que silenciosamente va matando a la mujer. Otro factor importante es el desconocimiento. Realizamos estudios con mujeres de Asunción y sus alrededores, mujeres indígenas, entre otros. Vamos y le preguntamos, señora, ¿qué usted sabe del cáncer de cuello uterino? La mayoría conoce el cáncer de cuello uterino. Inclusive tiene familiares, la madre, la abuela que ha fallecido de cáncer de cuello uterino. Pero muy pocas personas conocen qué es el virus de papiloma humano y cuáles son los métodos que tenemos disponibles en nuestro país para prevenir el desarrollo de este cáncer de cuello uterino. Otro factor importante es la calidad de atención. Actualmente estamos realizando un estudio poblacional con las comunidades. Vamos, invitamos a las mujeres, les explicamos qué es el cáncer de cuello uterino, cómo se desarrolla, qué es el virus de papiloma humano, qué ventajas puede tener si accede a realizarse estos estudios. Y visualizamos un resultado muy gratificante. Porque las mujeres al obtener esa información aceptan participar de los estudios, van, se realizan las pruebas. E inclusive las mujeres que tienen resultados que indican la necesidad de un seguimiento y hasta un tratamiento, van y se realizan ese tratamiento. Entonces la calidad de la información que nosotros brindamos a esa mujer es muy importante. La mujer también es bien informada, es un factor multiplicador, porque nuestra experiencia nos hace observar que esa mujer va, cuenta a los familiares, cuenta a los vecinos, a los conocidos del estudio que participó y los invita a realizarse también esos controles. Por eso es muy importante saber con qué métodos y qué medios tenemos en nuestro país para prevenir el desarrollo de este cáncer. El primero es la vacunación. A partir de 2013 tenemos disponibles dentro del Programa Nacional de Vacunación la vacuna del virus de papiloma humano, que nos protege contra el virus de papiloma humano tipo 16 y 18. Estudios que realizamos aquí en Paraguay nos indican que estos tipos son detectados casi en el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la importancia que ustedes vacunen a sus hijas? Estas niñas que están siendo vacunadas antes del inicio de relaciones sexuales, esperamos que cuando cumplan 45 o 50 años, que es la edad donde se observa una mayor frecuencia de cáncer de cuello uterino, visualizar el 70% de reducción en estos casos de cáncer. La vacuna también protege contra el tipo 6 y 11 que produce verrugas genitales. Otro punto importante es que ustedes vacunando a sus hijos no solo están protegiendo contra el cáncer de cuello uterino, porque casos de cáncer de ano, de vulva, vagina, pene, de cavidad orofaringea, también están relacionados con el virus de papiloma humano. Por eso es también muy importante que si ustedes tienen hijos y pueden vacunar, les vacunen también a sus niños. Dentro de los métodos de detección que tenemos disponibles en el país, tenemos el estudio de citología, más conocido como PAP, Papá Nicolau, y también tenemos disponibles las pruebas de virus de papiloma humano. Muchas veces las mujeres, por miedo, por un poco de timidez, por miedo que le causa dolor, no van a realizarse estas pruebas. Realmente la toma de muestra es muy sencilla para ambas pruebas. Y consiste en un cepillado del cuello uterino y eso no causa dolor. ¿Qué nosotros visualizamos con los estudios citológicos? Alteraciones celulares que son producidas por el virus. El estudio de PAP tiene una sensibilidad entre 40 al 60%. La ventaja de la prueba del virus de papiloma humano, prueba de BPH, es que detecta la presencia de los 13 tipos considerados de virus de alto riesgo oncogénico, con alta sensibilidad, de mayores a 95%. Y estas pruebas tienen que ser aplicadas en mujeres a partir de los 30 años. ¿Por qué? Nosotros vimos que mujeres por debajo de 30 años tienen una alta frecuencia de infecciones por el virus de papiloma humano. Entonces, eso no tendría sentido ni un significado clínico. A partir de los 30 años, cuando nosotros realizamos la detección del virus de papiloma humano en estas mujeres, las mujeres positivas constituyen un grupo de riesgo de tener esas infecciones persistentes y que pueden ir a un seguimiento. Las mujeres negativas, gracias a la alta sensibilidad, tienen de 5 a 10 años, inclusive muestran algunos estudios de tranquilidad, de no desarrollar lesión. Eso espacia los tiempos de tamizaje de las mujeres. Las mujeres con resultado positivo, a veces un resultado positivo causa un poco de ansiedad porque piensan, ya voy a desarrollar cáncer de cuello terino. No es así, porque son las infecciones persistentes. La mayoría a los de un año elimina estas infecciones. Pero las que tienen un resultado positivo, es importante que tengan en cuenta que el virus no tiene tratamiento, pero sí la lesión. Entonces, esto va a un seguimiento y que permite detectar las lesiones de una forma precoz y tratarlas. Por tanto, con todos estos métodos disponibles en nuestro país, es decisión nuestra tener o no cáncer de cuello uterino. Es muy triste cuando hablamos con una mujer y nos dice, mi mamá murió de cáncer de cuello uterino, mi abuela murió de cáncer de cuello uterino, porque pensamos, bueno, llegamos tarde. Lastimosamente, no llegó el conocimiento a tiempo para evitar esas muertes. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros brindar, difundir esta información. Es necesario en nuestro país campañas que fortalezcan la educación de las mujeres para que puedan acceder a estos métodos y prevenir a tiempo, detectar a tiempo las lesiones y así prevenir el cáncer. Y también es necesario que el gobierno invierta en implementar métodos, nuevas tecnologías al Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, como son los métodos moleculares, que facilitan la detección precoz de estas lesiones. Y así, todos juntos, avanzar a un Paraguay sin cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Aplausos Aplausos